bueno vamos a dar inicio mi nombre soy andrea soy asesora estratégica del programa city tutorial en ese momento vamos a iniciar pues como una breve información de lo que nos va ahorita a hablar chachay bueno soy así no digo los demás nombres porque no me acuerdo el que diga solamente de acuerdo de josé de josé bueno un inicio pues de nuevo año 2022 cargado de muchos sueños ilusiones metas aunque eso es lo importante que tenemos que hacer desde ya no perder todos los días porque cada día vas jugando algo que no hayamos hecho o si lo hayamos hecho si hacemos que ya una es planificar qué vamos a hacer hay muchas personas ayer por ejemplo cuando preguntaba cuál era tu meta o cuál era tu aprendizaje esta semana muchos colocaron de que iban a agendar no es a organizar su agenda ya sea de pronto invitar personas para la cooperativa o en su defecto cliente no entonces ya cada uno de ustedes cada uno de ustedes van a estar digamos mirando qué posibilidades van a ir haciendo eso bueno bienvenidos cargado también el director argentino más por acá de sumón a ver a ver a ver y si el van a hacer hay famián velázquez bienvenidos todos perfecto bueno entonces vamos al inicio o la chile como estas así en chile está allí hola 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 chile como estas y que me audio me escuchan se me escucha perfecto y sonido perfecto se me ve en que donde una galaxia estoy en mi nave en mi nave especial en mi nave espacial porque este año vamos a gracias a todos por asistir hoy aquí veo que ya soy le dio la medida los saludos a todos yo quiero pues este es mi primera reunión del año con toda la gente verdad hemos trabajado por supuesto desde el desde la semana pasada estamos trabajando internamente igual como trabajamos el año pasado hasta los últimos días porque de verdad que tenemos muchas cosas por hacer creo que es un año de muchos desafíos de a nivel mundial no los desafíos no nada más nuestro en la cooperativa sino para todos y cada uno de nosotros creo que ya todo el mundo está bien bien consciente de eso y preparado para darle con todo no yo creo que tal vez para la mayoría de la gente tengan una incógnita muy grande que es en que en que trabajar en que dedicar los esfuerzos y tiempo porque a mucha gente se le se le desfiguró su planificación perdieron confianza en lo que estaban estudiando en lo que estaban trabajando en lo que pasó y retomar yo creo que todos queremos retomar algo que sea más acorde a la nueva normalidad no gracias a dios nosotros en gdc desde el principio desde siempre yo no diría nada más este problema de siempre nosotros hemos sido una organización muy amoldable a la realidad de de lo que está pasando en el mundo desde hace un tiempo para acá con las disrupciones antes era muy difícil ver una disrupción porque pasaban generaciones antes de ocurrir lo que no es ahorita en el siglo 21 que ya llevamos más de 20 años en el siglo 21 muchos de nosotros somos del siglo pasado imagínense cuando hablamos así es que verdad que nos caen los años encima pero hay gente que son de este siglo y esta gente ya tiene más de 20 años los que son de este siglo ok mis hijos son incluso del siglo pasado porque nacieron en los años 90 entonces nosotros somos del siglo pasado tenemos hijos del siglo pasado ok algunos pues son de este ciclo ya porque nacieron en este ciclo o sus hijos son de este ciclo y y pues se están dando cuenta o no se dan cuenta pero saben que las cosas cambian muy rápido y se disrumpen es decir algo que estaba muy bien en no sé un año dos años pues puede ahorita ya no servir ok entonces esto qué quiere decir que tenemos que ser amoldable que tenemos que tener mucha creatividad y mucha adaptación a las situaciones ok estar muy pendiente de cómo van cambiando las cosas para irnos adaptando no nosotros en gdc y eso se trata esta reunión específico pues hoy es la primera reunión de este tipo verdad donde en estas reuniones siempre tratamos la parte de asesoría estratégica a los directores y hoy tenemos un nuevo integrante en el equipo de asesoría estratégica y queríamos pues que la primera reunión pues presentarlo y necesitamos ahorita dos asesoría estratégico porque se vienen nuevas unidades de negocio nuevas entre comillas pero sí que van a requerir de la atención de un asesor estratégico y tenemos un plan de expansión para los directorios de Aielo y de gdc de páginas amarillas también muy muy importante por lo cual pues estamos estrenando nuevos directores estratégico que va a trabajar con psoe verdad y por supuesto con los directores comerciales o los gerentes comerciales que son graciela barrera y darío que ahora van a hablar un poquito también verdad y por supuesto y por supuesto Federico que es nuestro nuevo asesor estratégico para que se presente y lo conozcan porque de aquí en adelante pues lo van a ver en las reuniones de asesoría estratégica brindándole el apoyo y la ayuda a todos los directores para que puedan llevar a cabo a feliz término su negocio su directoría no importa cual sea ¿no? este año van a venir muchas cosas que ustedes y cuando digo este año no le estoy hablando dentro de diez meses ni seis meses ustedes van a empezar a ver los cambios desde este mes mismo ¿ok? desde este mes mismo por eso esta reunión porque mañana van a empezar a ver cambios van a empezar a ver mejoras significativas van a ver todos los programas nuevos que tenemos porque lo vamos a ir presentando a pesar de que algunos van a ser en febrero lo vamos a ir presentando en enero para que la gente esté listo pero son tiempos de espera de días nada de meses ¿ok? mira vamos a hacer esto y dentro de unos días lo tienen para desarrollarlo y para que su negocio cuente con todas esas herramientas y todos esos sistemas que van a hacer que ustedes puedan desarrollar todos los productos que tienen con todas las ventajas que tenemos y con todo lo nuevo que viene ¿ok? pero no podemos presentar todo de un solo día porque son muchas cosas de solamente en la primera en el primer tercio del año ¿ok? muchísimas cosas de tal forma que vamos a necesitar entonces varias reuniones para presentar todo lo que viene en el primer tercio del año en los primeros cuatro meses ¿ok? y por supuesto esto nosotros lo vamos a explicar le vamos a decir cómo funciona cuando ustedes lo tengan en la mano van a tener la ayuda de los asesores estratégicos que le van a enseñar ¿ok? no cómo funciona técnicamente porque eso lo pueden aprender fácilmente a través de video o entrando a practicar sino para qué sirven esas herramientas cómo se les saca provecho comercialmente ¿me entienden? comercialmente ¿cómo lo va a beneficiar? y qué impacto va a tener estos estos sistemas y estas herramientas en su bolsillo porque esto es lo más importante en los negocios lo que nosotros queremos saber es cómo hacer para que mi negocio produzca más ¿ok? y no solo produzca más tenga más profit más beneficios económicos es decir cuando vendo mi utilidad sea mayor ¿por qué? porque mis costos son más bajos y mis precios de venta son más altos ¿ok? al unir esto o al restar esto costo más alto costo más bajo y precio más alto mi margen de beneficio va a ser mayor ¿ok? multiplicado por el volumen que yo puedo hacer entonces de esto se van a tratar las herramientas y los sistemas va a hacer que yo gane más y que haga más volumen esto significa mejores números mucho mejores de lo que ya estamos haciendo para que tu negocio te haga muy feliz que es lo que queremos todos ¿no? bueno chicos quiero presentarle hoy aquí a déjame ver el nombre completo Fede veiga a ver ah ahí está gracias Zoe gracias ahí está la foto de Federico ¿verdad? antes de que hable Federico me gustaría que hablara Graciela un poquito y después Darío que fue el que nos presentó a Federico y de último Federico para que se presente el mismo ¿ok? a ver Graciela estás por ahí con el micro hola que tal buenos días hola amigo ¿cómo estás? buenos días a todos muy bien ¿y tú? bien benditos a Dios con todas las filas puestas muy contenta amén amén así es bueno pues muy feliz porque este se están estamos trabajando ahora sí que detrás del telón bien duro pero pensando en bueno yo creo que este año va a ser espectacular y me encanta porque a pesar de las adversidades del mundo y de todo lo que está pasando nosotros vamos un paso al frente y eso eso la verdad no es sencillo ¿no? entonces creo que creo que eso es algo muy importante que hay que valorar y estar agradecidos en que tenemos algo muy bueno y yo creo que todos los que están aquí así están bien agradecidos entonces bueno bueno pues está haciendo un proyecto muy bueno ¿no Chie? algo bien interesante así que nos va a dejar nos va a dejar sí señor imagínate imagínate que estamos duplicando el equipo para atender a la gente ¿eh? así es duplicando el equipo que va a ayudar a la gente esto quiere decir que nosotros vamos con todo nosotros lo primero que ponemos lo primero que ponemos es la importancia que le damos a la gente que conforma el equipo de director por eso estamos duplicando el equipo de asesoría para que pueda atender mejor a los directores para que pueda atender a todos los directores que van a venir a los que ya están ¿verdad? porque vienen muchas herramientas y muchos sistemas que van a requerir de la ayuda de cómo explicarlo para qué son para qué son cómo le van a sacar provecho efectivamente sí y se van a potenciar todos los programas y las unidades yo creo que es algo inédito nunca antes visto acá ¿no? a mí me parece así y yo creo que todos van a estar bien contentos entonces no se lo van a creer tampoco empiecen a darse cuenta de lo que de lo que estamos haciendo y claro en conjunto ¿no? con todos ustedes y la idea es que a todos nos vaya muy bien y que tengamos eh un año bien próspero y estoy convencida de que así va a ser yo creo que vienen cosas muy buenas muy buenas y bueno pues quiero también darle la bienvenida a Federico yo sé que él ya más o menos viene un trabajo haciendo un trabajo así más local de asesoría bueno pero ahora lo va a hacer a nivel eh pues corporativo para toda la la comunidad y bienvenido Federico y pues yo sé que vas a hacer algo muy bueno muy excelente y bueno pues así es Chie vamos con todo este año por las pilas bien puestas excelente gracias amiga tú como siempre con con ese ánimo y ese ímpetu que te caracteriza de verdad que me encanta ser equipo contigo y con todos los que estamos ahorita Zoe Federico este Darío y todos los que estamos detrás hay muchísima gente ustedes todos los directores los partners que hay muchos aquí en la sala wow wow de verdad que nos espera un año impresionante ok y a partir de mañana mismo vamos a empezar a a a ver ya las cosas eh ahí no no le puedo adelantar quisiera decirle hoy algo más pero lo van a empezar a ver mañana así es bueno gracias feliz día bueno vamos a estar atentos de empezarte Chie dale Darío estás por ahí a ver si tienes el micro por ahí sí sí adelante hola buen día a todos bienvenidos sí yo creo que casi lo dijeron todos ustedes creo que se viene un año de mucho de muchos desafíos de cosas nuevas de muchos negocios así que tenemos un desafío lindo por delante tenemos un desafío importante para nosotros y para todos los que están en la sala es multiplicar el negocio es hacer este negocio bien multiplicado así que creo que con todas las herramientas que se vienen para que cada uno haga su negocio gane dinero y y esté posicionándose bien dentro del negocio sabemos que hoy los negocios eh son prácticamente todos por internet y todo el mundo hoy está queriendo trabajar desde su casa por cuestiones de pandemia y todo eso por lo tanto estamos en el lugar indicado así que nada ansioso también porque porque empecemos a presentar las mejoras así que a veces me gana la ansiedad eh y y bueno eh pero bueno hay una hoja de ruta y esa hoja de ruta que tenemos trazada es importante eh que que la vayamos viendo realizada y todos nos acompañan así que adelante con todo yo creo que estamos en el momento indicado para que esto explote y seamos seamos muy muchos seamos muchos eh en en estas reuniones así que bueno gracias y gracias a Federico ya de por sí siempre se comprometió así que sé que es una persona muy comprometida muy responsable así que yo sé que va a ser un buen trabajo así que bienvenido nada más Chiel gracias 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 Darío gracias por acompañarnos en en este equipo de trabajo el cual este me siento muy confortable que tú también estés aquí porque sé de tus capacidades porque nos lo has demostrado y creo que vamos a a poder hacer un gran trabajo mostrando resultados desde desde muy temprano este año ok eh bueno Federico lo trajo Darío no así que este está bien bien recomendado jajaja 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 mira Federico tienes por ahí el micrófono a ver vamos a ver si te pareces en la foto jajaja soy el mismo soy el mismo que está ahí jajaja ah viste no es engaño no pero en la foto te ves más plato jajaja jajaja bueno gracias nos vemos jajaja jajaja buenos días buenos días para todos primero que nada agradecer agradecer por la oportunidad para el desafío eh por la oportunidad para poder crecer eh profesionalmente como como dijeron anteriormente venimos haciendo un trabajo un poco más local de lo que es el desafío en la Argentina desde el primer momento desde que Darío me comentó lo que era la cooperativa me sumé y empezamos a trabajar y y bueno se fueron dando las cosas así que bueno muchas gracias muchas gracias a todo el equipo por el recibimiento gracias por las palabras por los mensajes que me mandaron al whatsapp así que muy muy contento muy contento y con un ataque de ansiedad creo que al 80% ya porque sé de todo lo que va a venir y no se puede decir nada entonces ya quiero que esté todo ya quiero que esté mirá ya lo iba a decir viste ya iba a empezar a contar pero bueno son muchas muchas herramientas que que le van a dar un nuevo lanzamiento a lo que es este negocio una nueva refrescada creo que va a estar muy bueno muy bueno así que bueno nada más que eso no la queremos hacer muy larga muy contento y muchas gracias gracias a ti Federico de verdad que nos encanta que nos acompañe en toda esta aventura que va a ser este año 2022 de desafíos y y cosas que tenemos por por hacer ¿no? yo le doy un ¿cómo que se llama eso? una pista una pista ¿verdad? Federico va a estar y tiene bastante conocimiento de lo que él tiene ahí en el background que viene con todo ¿no? con todo esa aplicación así que este es una pista es una pista estén muy pendientes ¿verdad? porque las reuniones que que vamos a tener ahorita en el inicio del año va a ir enfocado a explicar toda la hoja de ruta que tenemos para el City Director Program ¿no? esa hoja de ruta ya lo pueden ir a a ver ya está publicado está en las oficinas virtuales de cada uno de ustedes todos los miembros de la cooperativa y explicar que viene durante todo el inicio del primer tercio del año ¿ok? todo el inicio del primer tercio del año pueden entrar al terminar la reunión y ir a verlo por supuesto ahí no está explicado porque no no podemos poner una sola hoja la explicación es una infografía pero para que ustedes vean que este inicio de año va a estar muy movido muy movido y cada uno de esos puntos que está en la ruta de los primeros cuatro meses del año pues tienen una explicación para para qué va a ser qué va a suceder qué significa porque hay términos que de repente no todos conocemos pues nosotros vamos a explicar cada uno de esos puntos estén muy pendientes en los grupos en sus correos electrónicos y por supuesto todos los miembros que ustedes conozcan de la cooperativa pues comuníquense dile que estén pendientes a lo mejor se han alejado un poquito a lo mejor están todavía de vacaciones a lo mejor no están o no saben pues ayúdenos a informar que durante todo este inicio de año vamos a estar explicando y dando por supuesto la fecha porque estas cosas no son para dentro de seis meses como ya le dije son para el próximo mes ok son para el próximo mes cosas que ustedes van a verlo y lo van a poder utilizar y le van a poder sacar provecho económico ok son efectivos efectivos para ya para utilizarlo a principio de año de una vez y desarrollarlo son nuevos programas nuevos sistemas nuevas herramientas y por supuesto beneficios nosotros tenemos una máxima que se llama que esta máxima a mí me ha matado y siempre me ha encantado que es lo que es la hiper rentabilidad hiper rentabilidad es algo muy muy importante en cualquier negocio yo diría que entre las primeras tres más importantes que te permite tener un negocio que esté está garantizado contra cualquier eh vicisitud contra cualquier dificultad porque cuando tienes hiper rentabilidad puedes afrontar cualquier problema ok déjame leer un poquito aquí en el chat no me dio chance de leer aquí sí los cambios en el portal ya están lo que pasa es que no queremos ponerlos que se vean por partes ok vienen los cambios ya se están haciendo se están haciendo en una plataforma paralelo y ya están casi listos ok es todo un portal refrescado adaptado a el año dos mil veintidós muy moderno muy atractivo muy bonito si ustedes asisten a las reuniones no les voy a decir cuáles son para que la vean la vayan a ver y las que van a venir pues van a ver algunas algunos spoilers del portal ok muchos de los que están aquí lo han visto a ver quien ha visto algún spoiler del portal nuevo porque no van a decir que yo le estoy como es como es claro EA Yellow y GDC EA Yellow y GDC eso se viene trabajando desde el año pasado a ver quien ha visto los spoilers del nuevo portal de Hielo nadie lo ha visto yo sé porque hay gente que me ha venido a preguntar epa así va a ser el nuevo portal si así va a ser bueno si no lo han visto es porque no están entrando a las reuniones no yo no se lo muestro hoy tienen que entrar a las reuniones ok tienen que entrar en las reuniones donde en las en esas reuniones están hablando de cómo aprovechar este nuevo portal ok cómo posicionarse en alguna de los negocios que tenemos porque no te sirve nada el nuevo portal si tú no estás en alguno de los negocios de GDC eso no es entiendes si vendes anuncios si si eres un director si eres un partner ok vas a poder sacarle provecho al nuevo portal por supuesto ok los zoom ten pendiente en los grupos de telegram y en los grupos de whatsapp verdad que ahí te avisan de las de las reuniones pero no va a haber una reunión donde vamos a mostrar el portal van a ser spoilers ok si esos son quien es car carlos naranjo si esas son las novedades si vas a tu oficina carlos ahorita verás todas las novedades que están en el primer tercio del año todas es la primera vez que se pone todo lo que viene en cuatro meses por adelantado ok porque porque ya lo tenemos hay cosas que ya están hechas de las que están ahí y hay cosas que se están terminando ok y hay cosas que ya están listas pero que no las vamos a sacar porque tienen su momento de sacarlo unos van a ser a principio de año otros van a ser más en los meses todos dentro del primer tercio del año es decir de aquí hasta abrir puedes entrar a verlo carlos si hablamos de mejoras a nuestros clientes ellos también están a la expectativa así es por supuesto los anuncios van a tener el mismo look and feel que todo todo la home toda la look and feel y todo eso pero no solo son la vistosidad que se adapta a los nuevos tiempos más modernos y todo eso y un estilo mucho más actual sino también una herramienta o yo diría más bien un sistema que viene para los los directores ok un sistema que viene para los directores si ustedes entran y ven la hoja de ruta ustedes se van a dar cuenta cuál es ok yo quiero despertarles la curiosidad y ustedes que vayan a las reuniones donde vayamos a hablar de esa parte o de la que a ustedes les interese ok se van a enterar porque le va a llegar aviso en los grupos seguro y en sus correos electrónicos de cada una de las reuniones que hacemos para explicar cada uno vamos a decirle miren en esta reunión vamos a explicar 1, 2 y 3 en la segunda que va a ser tal hora van a ver la explicación de 3, 4 y 5 y así vamos ok fuimos para el 2012 uno de los portales más rankeados en latinoamérica debemos recuperar ese lugar actualizando las herramientas de tendencias y avanzar así es así es mira yo creo que actualmente seguimos en el mercado que yo creo que eso ya hace la mitad del camino verdad porque hay muchos que ya no están en el mercado porque por X o por Y nosotros continuamos en el mercado y no solo continuamos sino que le metemos el pecho nosotros con componer a su disposición toda la tecnología posible todas las herramientas todos los programas que nosotros creemos que ayudan ok y ustedes vendiendo los anuncios poniendo eso en mano en mano de los anunciantes ok hablo de los directores así que vamos a darle duro eh grupo salvador ok catalina discúlpeme porque yo creo que hay una forma de poner la letra más grande pero no no catalina gracias catalina ya vas a ver catalina que este nuevo sistema te va a encantar y te va a ayudar muchísimo muchísimo en todos tus directorios ok en todos tus directorios es un sistema totalmente nuevo por favor así está la reunión de donde vamos a hablar con vamos a hablar de ese punto en especial no para explicarles cómo va a funcionar para que estén preparados y y lo van a tener en la mano en unos días no nosotros solamente queremos explicarlo para que no tenga que esperar que llegue la herramienta para saber para qué es y cómo utilizarlo sino que ya sepan y cuando agarren la herramienta ya ustedes saben cómo sacarle el máximo provecho ok sí señor nuestros clientes aún confían en nosotros porque todos los días tenemos clientes que nos llaman nos dicen que quieren renovar no aún posicionamos en google si yo tengo clientes de hace 10 años que yo les vendí el anuncio y están posicionados en la primera página yo no voy a decir en la primera línea pero entre los primeros tres yo no sé ustedes pero yo todavía tengo anunciantes que los renuevo todos los años y yo no soy el que los llamo son ellos que me llaman a mí para decirme epa ya como que se me va a vencer el anuncio entonces eso habla no sólo de nuestra plataforma sino también de nosotros como profesionales que dejamos los clientes satisfechos con un producto excelente que nosotros lo atendemos y los asesoramos ¿no? es un trabajo de parte y parte parte de de EA Yellow de mantener los servidores más potentes del mundo porque seguimos siendo el servidor más potente ustedes lo ven por la velocidad con la tecnología y nuestro algoritmo que sabe que es lo que le gusta Google ¿me entiendes? que es lo que le gusta Google por eso indexa bastante bien pero vamos a hacer lo que sea mejor mucho mejor en todos los aspectos eso es mantener activos las carteras y estar siempre ahí con ellos así eso es así es tengo clientes de más de 10 años que me refieren clientes se deben tener una muy buena postventa así es este Carlos Alberto Gallo ¿sí? yo creo que así como Carlos y como yo hay muchos gente que comenzaron como distribuidor ahorita son directores y que todavía tienen clientes de hace 10 años esto habla mucho de la calidad de nuestros productos y de lo que nosotros ofrecemos ok somos la somos la competencia de Google uff no lo digas así porque se van a se van a poner filo Catalina y eso fortalece debemos mantener y mejorar tendencias en búsqueda así es así es vamos a eso vamos a eso y contamos con ustedes ok con con somos yo doy fe así es así es yo lo sé yo lo sé contamos con ustedes ustedes los directores son son nuestros oídos y ojos y pies y manos en cada una de las ciudades por eso tenemos que hacer que nuestros directorios se llenen cada día más de anunciantes no solo porque indexamos en Google sino porque dentro de nuestros anuncios existen herramientas que ayudan que el cliente pueda también estar utilizar los sistemas de fidelización con UBIS ok poder hacer ofertas especiales con YPC poder hacer marketing de contenido con los artículos y las historias de éxito poder utilizar las redes sociales con compartiendo por todas las redes sociales con todos los botones que hay nosotros tenemos muchas más herramientas que la indexación ok utilicémoslo todo los banners que hay en los distintos portales tenemos que sacarle provecho a todo no utilicemos uno solo a pesar de que sea algo que le dé resultado bueno inmediato nunca hay que dejar de utilizar todas las herramientas que hay ok esto es muy importante pero bueno durante el año ustedes van a estar viendo cosas nuevas herramientas nuevos sistema nuevo sáquenle provecho ok sáquenle provecho y les aseguro les aseguro que lo va a sorprender lo que nosotros le vamos a entregar todo y cada una de las cosas le va a sorprender porque está encima de las expectativas de todos ustedes muy por encima ok muy por encima de verdad que ustedes lo que van a ver son cosas que ustedes van a decir wow esto si nos va a ayudar ok esto si nos va a ayudar y no poquito muchísimo muchísimo la verdad ok a mí se me dificulta un al cambiar de hielo a gs linep de vanega ok no no entiendo un poquito no entiendo muy bien tu pregunta linep pero por favor tienes canales de telegram ahí puedes hacer preguntas y puedes asistir a la asesoría estratégica que ahorita estamos incluyendo un asesor más que este va a estar ayudando a la asesora que estuvo durante todo el año pasado y siempre hemos tenido asesora así que ahí les puede explicar muchas cosas muchas veces yo busco en google algo y está desactualizado es más confiable me sucedió buscando repuestos para motocicletas en barranquilla wow carlos si si lo nuestro es actualizado porque nosotros no metemos información que no sea un anunciante que haya pagado y el que paga es porque está ahí y el que está ahí pues por supuesto existe el negocio existe el negocio ok si te recomiendo que asistas a la asesoría es una de ellas este mismo día este mismo horario en que estás hoy aquí y el otro no sé porque estamos reformando el calendario y pero siempre informamos de eso para este que estás aquí el mismo día el mismo horario mismo sala de zoom es una de las asesorías ok el ahí está ahí está soe siempre está informando en el grupo cuando están abiertos los canales para asesoramiento perdón para preguntas no es muy importante ahí que ahí la gente puede preguntar y te dicen ah dónde puedo conseguir esto dónde está esta información dónde está esto cuando hay reunión de esto cuando hay reunión de aquello esto nadie está solo aquí ok nadie nadie está solo aquí sigue si puedo hacer un comentario adelante me parece que vos estás leyendo en el chat cosas muy importantes de experiencias vivenciales de las personas que tienen los directorios y a mí me parece que algo que tenemos pensado para este año lo vamos a espolear un poquitito para que se queden ahí es premiar a aquellos que tengan buenas experiencias en este negocio y que la cuenten porque si hay algo que nosotros necesitamos en estos momentos es que todo esto que están hablando hoy aquí todas estas personas que están contando somos muy buenos somos mejores que google queremos que se lo cuenten a toda la comunidad a todos los que hacen el negocio para que todos vean que que todos el negocio se hace se gana dinero nuestro nuestro negocio está en el mundo expandido entonces a veces tímidamente lo contamos despacito en voz baja para que no se entere nadie y lo que nosotros queremos que lo cuenten con parlantes para que lo escuche todo el mundo y para que todo el mundo tenga la posibilidad de hacer este negocio y diga wow mirá como una persona en panamá le está yendo bien mirá como una persona en ecuador le está yendo bien mirá como una persona en tailandia le está yendo bien pero que lo cuenten porque si hay algo que nos falta es que lo cuenten que lo cuenten que lo expresen que que todo el mundo lo sepa que la comunidad lo sepa y después lo último que voy a agregar es que se viene nuestra propia red social que es UBIS así que es propia nuestra así que eso va a estar muy bueno nada más así es así es ten pendiente mucha muy importante porque lo de UBIS también es bastante bastante interesante por fin lo vamos a poder tener este año y al principio de año pues para que pueda hacer el trabajo que es la fidelización es un trabajo donde la mayoría de las empresas pequeñas medianas fallamos mucho que es en la fidelización por eso nos cuesta mucho mantener a nuestros clientes porque no los tenemos fidelizados y ahí donde tenemos una desventaja muy grande contra las grandes corporaciones o las grandes empresas y esto es algo importante que las pequeñas y las medianas las pymes tienen que entender y tienen que aprender a utilizar la tecnología porque esto es lo que nos favorece en el área de testimonio de directores está vacía sería bueno dejar experiencias ahí sí sí creo que ahí puede comentar algo a ver puedo comentar algo Carlos 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 Alberto Gallo sí adelante Carlos cómo estás gracias mire que yo escribo yo escribo esas cosas porque son experiencias propias yo llevo desde el 2007 y nosotros estuvimos muy bien posicionados en Alexa y todo eso pero para mí todavía estamos por encima de todo ¿por qué? porque o sea por vivencias propias y uno debe decirle con propiedad a la gente cuando yo le comenté eso que yo escribí ahora que Google muchas veces la mayoría de las veces está tan desactualizado como Google Maps o sea cinco años atrás yo buscando repuesto para mi motocicleta y entré a Google en Barranquilla mire no es una exageración de los de los 10 que yo vi primeros ninguno existía los teléfonos no existían o sea yo dije que en Barrada voy a meterme hay hielo busqué hay hielo de una vez o sea el primerito que o sea lo hice como por por experimento el primero me contestó le dije mira te estoy llamando porque apareciste en figuras en el en el directorio de hay hielo y necesito esto esto y esto entonces eso no es por como por echar flores hay hielo sino es verdad cuando yo le dije a los clientes eso mire ustedes lo que más ambicionan es tener un buen posicionamiento en Google pero créanme que es mejor el posicionamiento en hay hielo y mire cómo está usted en el país yo de eso les hablo mucho y mis clientes gracias a Dios yo vendí hasta el 20 de diciembre y la mayoría de los colegas me dicen que en diciembre no se vende porque se está pensando en Papá Noel y todo eso yo vendí normal y le doy gracias a Dios ahora en enero no he arrancado pero sé que va a ser un mes muy bueno hay expectativas muy buenas y con esas noticias que usted está dando más contento quedó a mí me falta meterme como más seguidito a la reunión que lo voy a seguir haciendo así me ha ido trabajando como una rueda suelta porque había mucho negativismo en los grupos y eso a mí no me gusta para nada o sea para nada nuestro trabajo es muy solitario es de uno con el cliente y debe estar automotivado a toda hora porque la vivencia o la experiencia lo dice y al motivador ¿quién lo motiva? o sea uno debe motivar al cliente a reactivar su anuncio porque lo debe reactivar a mí me va muy bien reactivando mis clientes le doy gracias a Dios por eso pero es por eso porque yo sé que nuestro iYellow es una muy buena empresa o sea y yo la quiero como nadie y cuando deje de ser buena pues ya uno da un paso a la izquierda obviamente pero no eso no ha sucedido y al contrario yo veo que hay un interés por mejorar cada vez más la plataforma eso era lo que quería comentar Tigre gracias gracias Carlos tremenda cuña alguien que trabajó hasta el diciembre vendiendo anuncio pero es verdadera es verdadera que le puedo decir de este negocio o sea estamos hablando del diciembre del 20 de diciembre que acaba de pasar Carlos metiéndose plata en el bolsillo bueno si alguien no estuvo haciendo eso pues tiene que ponerse las pilas ¿me entiende? porque ahí está el portal ahí están los anuncios ahí están los clientes falta de usted que vaya a recoger los reales ¿no? aunque este año le vamos a tener una herramienta que va a permitir que usted pueda hacer ese trabajo mucho mucho más fácil con la tecnología ¿ok? con la tecnología por eso le digo que es un sistema no es algo que usted lo va a tener que hacer manual es todo un sistema completo un circuito que ustedes van a poder utilizar ahorita mismo a principio de año ¿ok? estén muy pendientes de las reuniones porque lo vamos a explicar ¿ok? cada una de ellas no es un solo sistema son varios ¿ok? si van a la oficina van a ver la hoja de ruta con más de una docena de cosas que vienen ¿verdad? y cada una de esas la vamos a estar explicando en todas las reuniones que van a empezar desde mañana ¿ok? gracias Carlos yo no sé si Graciela Darío Federico Zoe que son los organizadores quieren hacer algo antes que cerremos la reunión ¿quiere decir algo? decir que primero agradecerle a Carlos las palabras que dijo porque para mí esto es fundamental para mí esto es lo que Carlos dijo es para mí creo que es el motor de nosotros y después decir que dijo algo muy importante y es de habló de lo negativo y de lo positivo yo digo que acá se terminó lo negativo si en algún momento lo hubo y a partir de acá viene todo positivo y que la gente que hoy integra este negocio y está aquí en este negocio está aquí en esta reunión es toda gente positiva es toda gente que ve el futuro para adelante con negocios con posibilidades con estrategias y que si hay una crítica esa crítica debe ser constructiva ¿sí? porque yo puedo ver algún error y puedo hablarlo porque todos los que estamos aquí tenemos los teléfonos abiertos para que nos comenten cualquier cosa siempre que sea con respeto siempre que sea con constructivo ¿no? y lo podamos tomar y lo podamos llevar adelante porque que mejor que alguien que está en el campo que alguien que está en la calle que alguien que está con el contacto con el cliente tenga y traiga una algo constructivo nadie mejor entonces necesitamos muchos Carlos que opinen de lo que le está pasando porque él no inventó nada con todo lo que le pasó necesitamos mucha gente positiva en el negocio con estrategias y con incorporación de personas nuevas positivas y con estrategias así que yo creo que este año después de lo que dijo Carlos yo me voy recontra lleno no me queda más nada quiero muchos Carlos en las reuniones contando su experiencia así que y nada más agradecerles a todos eso por mi parte a ponerse las pilas como dijo Tigre porque se viene un año extraordinario y se viene un año de positivismo y de cosas buenas impresionantes así que nada más agradecerles a todos los que están en la reunión y que sean multiplicadores del negocio que sean multiplicadores del negocio así es gracias Darío Zoe te dejo la reunión para que la cierre no sé si alguien quería hablar de pronto Graciela Graciela ¿quiere decir algo? no todo bien muy bien ya lo dijo todo Darío no deja nada tan viva tan viva ¿no? no 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 la verdad que estoy muy de acuerdo con Darío bueno de hecho pues creo que estamos eso has ayudado a que las cosas estén sucediendo ¿no? también nos escuchamos nos este nos proponemos planeamos y hacemos todo pensando en todos en el conjunto de todo eso es muy importante entonces este se pasa que se está pensando en todos y en todo ¿no? y que bueno siempre serán bien recibidos todos sus porque ustedes son el feedback de todo lo que está pasando afuera ¿quién es? que mejor que ustedes van a hacer que esto quede más lindo ¿no? de lo que ya bueno es que ya está quedando hermoso lo que puede es que no lo han visto bien pero dejen que empiecen a ver la verdad la verdad la verdad la vi ese día que estaba muy feliz cuando estaba viendo muy contento pero bueno no lo alargo más gracias gracias por haber estado acá siempre estén al pendiente de las reuniones y bueno un abrazo bye bye gracias a ti te dejamos la reunión para que lo cierres por favor gracias a todos por estar aquí muy contento de poder haberle pasado esta información y que me hayan invitado a esta reunión espero verlos en las demás reuniones donde vamos a estar explicando todo esto y que traigan a la gente para que después nos digan que no sabían ok gracias chau chau fe ¿quieres decir algo para terminar? todo dicho Andrés todo dicho nos estamos moviendo muy pronto en las reuniones con todas las pilas bien puestas y para encarar lo que va a ser este año está bien bárbaro perfecto bueno por último quiero darle una información respectivo a inquietudes recuerden que el canal de Telegram está abierto desde diciembre y va a estar abierto todos estos días para que puedan realizar sus preguntas lo que sí les recomiendo por favor que solamente realicen preguntas del programa sitio y ya pues con esta noticia que ya en el grupo está fijado ser amable y cordial evitar pues el bullying las ofensas recuerden que cada canal que tenemos nosotros de Telegram o que vas a estar digamos desactivado es para poder resolver todas las inquietudes y si de pronto es algo que no va entonces puede ser que eliminemos el mensaje y por internamente que eso es lo que yo hice ayer con una persona que hizo una una consulta y le mandé un correo de la cual podían hacer esa pues esa pregunta ¿no? es para que tengan en cuenta muchas gracias bienvenido Fede nuevamente estamos para poderle servir cualquier inquietud que tengamos como comentaba Chie pues un próximo día vamos a tener informaciones nuevas para ustedes y ya vamos mirando pues en el camino que vamos a mejorar muchas gracias feliz día